Mirar un poco en la carta a los Efesios, porque en ninguna otra parte de la Biblia se presenta la importancia de la iglesia como en la carta a los Efesios. San Pablo había trabajado en la ciudad de Éfeso por tres años, era una iglesia muy querida para él. Y cuando escribió la carta, el propósito era que se leyera en Éfeso, pero que luego circulara por todas las iglesias. Es como una carta circular de las que envía la asociación para que se lean en todas las iglesias. El concepto de familia es un hilo de oro que recorre esta carta. Desde el capítulo 1 quiero pedirles que abran sus Biblias en capítulo 1, porque el pastor Zul leyó de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De Jesucristo tomamos nombre. Bueno, el concepto de familia es un hilo de oro. Vean el capítulo 1 y el versículo 5. La figura de la adopción es una de las que más me gusta. Ocurre en el seno de una familia, pero ilustra nuestra relación con Dios, con un cambio radical en nuestra vida. Cuando aparecen nuevas perspectivas, nuevas oportunidades, nuevos destinos. El versículo dice adoptados. Vean el capítulo 1, versículos 11 y el 14. En él asimismo tuvimos herencia. Adoptados para siempre pues. Adoptados con todo el legado. Con todo lo que es de él. Nos lo pasa a nosotros. Vean el versículo 14. Refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. Qué bueno que el Espíritu Santo llama a nuestro corazón, a nuestra mente. Nos llama, aunque nos alejemos un poco, nos llama para recordarnos que somos herederos. Que somos parte de una gran familia. Y vean en el versículo 22. Y vean en el versículo 22. Cuando del núcleo familiar ahora presenta la iglesia. Dice que sometió a Jesús todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermanos, ¿saben lo que es tener a Jesús por cabeza de la iglesia? Al Creador, al Señor, al Redentor. Cabeza de la iglesia. Vean capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros. Ya no son inmigrantes pues. Qué problema tenemos con la migración, ¿no? Y qué choques se producen. Pero en Cristo no hay migrantes. No hay, hermanos, por más que a veces nos queremos catalogar, no hay. No sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué maravilloso. Vean el capítulo 3 y el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cómo creen que vamos a dejar de predicar el Evangelio? Para eso es, para conformar la familia. En la tierra nueva no habrá migrantes. Desde ahora aprendemos a vivir como una gran familia. Y quisiera compartir, solamente leer, porque no hay tiempo para comentarlo, algunas frases que nos ayudan a mantener el núcleo familiar y la gran familia de la iglesia. Vean el capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios quiere darse a conocer a través de su familia, de nosotros. Se confirma en el capítulo 3 y el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué les parece? Esta mañana estaba leyendo de que en el universo los seres que nunca han caído están atentos a lo que ocurre en la tierra. Imagino que dirán desde allá, desde lo recóndito del universo, ¿la tierra es un escenario de milagros? ¿Qué bien que representan a Dios en la crisis en la que viven y qué bien que representan a Dios? Capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dos y tres. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¡Qué bonito! Estoy tomando, estoy leyendo frases que ayudan a fortalecer el núcleo familiar y el núcleo de la gran familia en la iglesia. Vean versículos 4, 15 y 16. Son realmente frases hermosas. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, toda la familia, bien concertada y unida entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué descripción del desarrollo en el hogar y en la iglesia? 4, 25. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 4, 26. Miren qué provisión tan hermosa. 4, 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, el sol se pone a las... Estamos a punto de... Hay oportunidad, hay alguien que se levanta. No se ponga el sol. Volten con el de al lado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, Dios sabe que nos podemos enojar. Hay tensiones. 4, 32. Una hermosa frase. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Saben que si a mí me preguntan, la forma más concreta de mantener unida una familia o un grupo es el perdón. El perdón. Es muy humillante pedir perdón y dar perdón. Pero es una gracia que Dios le da a la familia. Y 5, 21. 5, 21. Antes de entrar a los ejemplos de la familia, etc. 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En el matrimonio, como se ve en los versículos más adelante. En la paternidad, como se ve en los versículos más adelante. Y en la relación de hijos para con los padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pero todo parte de esa declaración del 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Frases hermosas para mantener unida la familia. Gracias a Dios porque las familias han venido aquí como afluentes de muchos ríos. A esta, a la casa de Dios. Y de aquí, fortalecidos, salimos para seguir sirviendo en el lugar en donde estamos. Y entonces finalizo con los pensamientos celestiales. Porque son celestiales. No sé cómo pueden salir de la pluma de alguien los pensamientos del capítulo 3. Y ahora 17 al 21. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ese es el punto. Hay muchas, muchas, muchos ideales que nosotros tenemos. Hay muchas cosas que guardamos en nuestro corazón. Y algunas incluso no nos hacen bien. Nos están dañando. Cuando habita Cristo por la fe en nuestros corazones. Expulsa todo lo que nos daña. Todo. Y nos da salud mental y espiritual. Y sigue diciendo. Versículos 17 al 21. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Los cimientos del hogar y de la iglesia. Y viene una tarea de geometría. Seáis plenamente capaces de comprender. No solamente ir a medir. Comprender. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué hermoso. Una clase de geometría celestial. El amor de Dios. El amor de Dios. La forma. Cuánto tiene. Y termina diciendo. Y aquel. Que es poderoso. Para hacer todas las cosas. Mucho más abundantemente. De lo que pedimos o entendemos. Dentro de un momento. Vamos a reunirnos en grupo. Según viene el programa. Y vamos a hablar de. Ya tuvimos un momento de gratitud. Ahora. De esperanzas. De lo que sigue. De los desafíos. Aquí dice San Pablo. Que en el núcleo familiar y de la iglesia. Dios nos va a dar mucho más. De lo que somos capaces de pensar. Mucho más. Según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia. En Cristo Jesús. Por todas las edades. Por los siglos. De los siglos. Amén. Esa es una doxología. Estaba mirando hoy. Las doxologías de la Biblia. Desde primera de crónica. Primero de crónicas. Muchas doxologías. Estuve leyéndolas todas. Esta es la que más me gusta. ¿Por qué? Porque se da. En el núcleo familiar. Y en la gran familia. Que somos en la iglesia. Es mi deseo. Que los planes de Dios. Para cada familia. Se cumplan. En Cristo Jesús. Que los planes de Dios. 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 Gracias.